De amor, en los cielos de tu rey, de amor, se escuchó la triste piel, de amor, lejos de mi corazón. Diciéndome así, con su dulce canción. Mamá, mamá, mi hermosa mamá, será siempre mi amor, tu corazón. Mamá, mamá, yo te quiero, amada mi amor, igual que amada tu, la luz del vino. Mamá, mamá, amada, lindísima mamá, no seas tan ingrata y amate. Mamá, amada, amada, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? ¡Ah, ah! Y amadora, lindísima mamora, no seas tan encarada y amame. Y amadora, lindísima mamora, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amadora, lindísima mamora, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amadora, lindísima mamora. Gracias. 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 Gracias.